Viene Ramón Yasuiré de exalto en el palenque número uno, hombre que cayó en la primera jornada de gileteadas. Se prepara Antonio Aquino de San Carlos Maldonado, vamos a ver a Ramón Yasuiré, continúa la tropicia de Rubén Alves, la suavecita de Tacuarembó, continúa también en esta categoría basto oriental. Vamos a ver qué pasa con este jinete también expediente, el hombre de exalto. Aprovechamos a enviar algunos otros saludos que llegan también al teléfono de la producción. Saludos desde Buenavista Soriano, estamos siguiendo la transmisión desde el establecimiento Don Pichón de la familia Parentel Sur. El saludo para toda esa linda gente del departamento. Un saludo grande a Douglas Cortella, que lo vamos a tener el miércoles por acá. Buena jornada, muchísimas gracias, coincidiendo con las palabras de Douglas Cortella también acá. Palenque número uno para Ramón Yasuiré, el hombre de exalto. Tengo tiempo para un saludito más. Muy buena la transmisión, Flavio, mi deseo de buenas criosas. Gracias, Luis. Luis Pérez, el saludo para el este del país. Ahí arranca en el Palenque número uno. Estuvo linda, estuvo linda, el tostado bien besado, el tostado siempre por derecho. Pero salió un caballo fuerte, porcoviando arriba. El hombre fantaseando con el poncho se jugó. Van a ver ustedes ahora en la reiteración que linda le hizo con el poncho galarcero de San Fierro. Se lo tira a la punta del hocico. Adelante. Esa es elegancia, paisano. Qué lindo es. Barbaridad. Y Yasuiré, notable, 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 notable. Qué lindo, estamos esperando. Estamos esperando la vuelta de honor. Me sacó las palabras, pero cuándo lo voy a cantar. Hay vuelta de honor en el Prado. Cuando son exactamente en la monta número siete de la categoría basto oriental en la séptima monta. Ramón Yasuiré, el hombre del departamento de salto que cayó ayer. Gracias.